¿Qué hace un científico de datos? El científico de datos, también conocido como Data Scientist, utiliza los datos para crear modelos de aprendizaje automático y sugerir mejoras al negocio utilizando estos datos. Todas las empresas recopilían datos, por ejemplo, de usuarios, productos, ventas, marketing, clientes, finanzas, etc. El trabajo del científico de datos es extraer esos datos, limpiarlos y utilizarlos para diseñar experimentos y crear modelos predictivos que puedan añadir valor al negocio. El científico de datos utiliza un rango de herramientas para poder hacer su trabajo que le ayude a añadir valor al negocio. Debe saber consultar sus datos a través de bases de datos o a través de archivos en diferentes formatos. Debe tener habilidades matemáticas y estadísticas que utilizará para entender sus datos y crear modelos predictivos utilizando diferentes algoritmos. Debe tener una base sólida de programación, ya que una gran parte de su trabajo es escribir código. Un científico de datos puede trabajar completamente en remoto si hace falta, ya que puede hacer su trabajo desde cualquier sitio del mundo si tiene acceso a internet y a un ordenador. Hay científicos de datos en todo tipo de industrias, y más hoy en día cuando la mayoría de las empresas están digitalizando y tienen acceso a muchos más datos. ¿Qué habilidades necesita un científico de datos? Habilidades de programación. Los científicos de datos generalmente extraen, limpian e investigan sus datos utilizando R o Python, que también utilizan para crear sus modelos predictivos. Los científicos de datos trabajan con grandes cantidades de datos y deben conocer bien el negocio, ya que esto les ayudará a añadir valor con su trabajo. Habilidades de comunicación. Los científicos de datos trabajan con diferentes departamentos y tienen que presentar sus hallazgos. Tendrán que saber comunicar sus resultados a los departamentos interesados. ¿Cuánto gana un científico de datos? Como en cualquier trabajo, depende del lugar y de la experiencia del candidato. En España, y más concretamente en Madrid o en Barcelona, la media para una posición junior es de unos 30.000 euros, llegando a unos 90.000 para científicos de datos con muchos años de experiencia que dirigen equipos.